Gracias. Pues el día de hoy no nos quedamos atrás, mis queridos radioescuchas, porque tenemos nada menos y nada más que a dos jóvenes. Siempre que uno tiene jóvenes, así como que se inyecta la juventud aquí en el estudio, y muy padre porque casi siempre ya todo es por Zoom, pero tenerlos en vivo, que puedan platicar su experiencia, es algo padrísimo. Yo le quiero dar la bienvenida a Roy y a Daniela. Roy ya ha estado aquí varias veces en el Valle de Texas, con nosotros. Muchísimas gracias. Sabemos que especialmente vienes a unos retiros de un movimiento de la Iglesia de los Legionarios de Cristo. Muchas gracias por aceptar una vez más la invitación. ¿Cuántas veces has venido por este asunto? He venido como tres, cuatro veces, si mal lo recuerdo. Es que la pandemia me borró la memoria. Pero sí. Pero sí, como tres, cuatro, en tres, cuatro ocasiones, sí, como desde el 2017, por ahí. Haciendo pausa, obviamente, en la pandemia, pero sí, hemos estado por acá. También aquí en tu programa. Sí, no, pues feliz. Yo feliz y encantada de tenerlos a ustedes una vez más. Y es la primera vez también, a ver, Daniela, es la primera vez que Daniela nos acompaña. Daniela es novia de Roy, están próximos a casarse, por lo cual estoy súper contenta que hayas aceptado también venir para acá. Te invitaron a ti también a este retiro. Sí, esta vez también me tocó venir a, no nada más acompañar, bueno, a Roy, sino también a apoyar en el retiro y a dar una plática. Así que yo, más que feliz. Oh, wow, perfecto. Háblenos un poco, si es la primera vez que la gente los escucha. Bueno, ¿quién es Roy? ¿Quién es Daniela? ¿Qué hacen? O ¿por qué están aquí? Preséntense un poquito, un poquito. Preséntense. Primero las damas, Dani. Primero las damas, por favor. ¿Quién es Dani Cornejo? Bueno, pues yo estudié psicología. Me dedico actualmente a dar terapia dentro de la psicología clínica para la prevención, más que nada. Tengo un máster en liderazgo, desarrollo directivo y coaching empresarial. Y bueno, pues también complemento un poco de esto trabajando en una empresa en Cancún, de hotelería de turismo. Y canto. Me dedico también a cantarle a Dios. Es un don que me dio desde hace ya varios años. Entonces, pues también lo hago de manera profesional. Oh, wow. Está por ahí un disco que después los invitaré a que sigan. Claro. Dani de María. Ajá. En Spotify. Pues una canción así, una cantadita así como para empezar el programa. A lo mejor algo de como alguna oración o algo así para comenzar. Pues no hay guitarra, pero a ver acapella algo, algo. A ver, a ver. Sabemos que no has este a lo mejor, bueno, preparado tu voz, pero a ver algo, algo, algo así. A ver, algo de María, precisamente. A ver, algo, 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 algo de María. Estamos en vivo, así que estamos improvisando aquí. Venga, venga. A ver, a ver. Dame la fe, Señor. La fe de María. Para renunciar a mí. Y entregarte mi vida. ¡Oh, wow! ¡Excelente! Oye, y eso que son las nueve de la mañana y no calentó, ¿eh? Y eso que no veníamos preparados. Y eso que no venía preparados. Pero por eso me encantan los mexicanos. Me encantan los mexicanos porque a nosotros nos dice, ahora sí, como dicen, rana y salta. A ver, aquí siempre hay esa disponibilidad y esa disposición. Muchísimas gracias, Dani. Oye, pues haces mucho. Trabajas con adolescentes, trabajas más con gente grande. Trabajo con adolescentes a partir de 13 años, más o menos. Y mis pacientes más grandes tienen 44, entonces he tenido un poco de todo. Ajá. Más que el área a la que yo me dedico es increíble, me fascina. Porque sí puedo trabajar, o sea, sí trabajamos con ciertos trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, conducta, sí. Sí, sí, sí. Pero hasta cierto punto en donde no necesitan un especialista tan centrado en este problema. Si no es más, yo siempre les digo, soy como la psicóloga de cabecera, ¿no? O sea, todo aquel que cree que no necesita ir al psicólogo, pero que su vida no está tan... Tan... Tan cien. A lo mejor. Ajá, ok. Yo levanto la mano. Ah, excelente. Es bueno saber, mis queridos hermanos, porque luego estamos buscando muchas veces, claro que queremos un psicólogo, pero también queremos un psicólogo católico, un psicólogo con valores, con principios, que tú sabes que vas a estar recibiendo su ayuda o que tus hijos van a estar recibiendo una ayuda, pero una ayuda que detrás está el Señor. Porque sabemos que se va a hablar de la verdad, sabemos que se va a estar cuidando el corazón, que se va a estar cuidando los principios, que se va a estar cuidando la integridad de la persona y pues sabemos que dentro de la psicología tú debes de saber esto más que yo. Hay demasiadas corrientes también. Entonces, pero siempre sabiendo que detrás está el Señor y si Daniela ofrece este servicio, de verdad que paren oreja y pelen el ojo, porque creo que puede ser una muy, muy buena herramienta para nosotros mismos o para nuestros hijos, porque sabemos que lo que se va a aconsejar, que lo que se va a ver, que las terapias que se van a tratar, todas van a estar dirigidas hacia la verdad, hacia el bien, hacia la persona, tratar de que sea mejor, ¿verdad? Exactamente. O sea, somos hijos de Dios y Dios Padre nos tiene agarradísimos y quedadas las espaldas y Él sabe cómo llegarnos. Exacto. A veces no es necesario ni siquiera hablar de Dios tal cual, porque la gente, sobre todo los adolescentes, claro, no quieren escuchar, ¿no? Claro. Pero, claro, es que Dios es la verdad, entonces al final si hablas de la verdad y de lo que estamos llamados a vivir en el amor... Ahí está el Señor. Ahí está por atrás. Pues tú mismo lo dijo, se lo dijo Pilato, el que escucha la verdad, escucha mi voz, ¿no? Exactamente. A ver, Roy, ¿y tú? Bueno, pues yo... Psicólogo no, psicólogo no. No, yo no soy psicóloga. Pero bueno, ya te estás haciendo más telepsicología aquí con Daniela, yo creo. Yo creo que sí, ya se me preguntó, ya puedo responder bastante bien. De hecho, le he aprendido, fuera de broma, sí le he aprendido muchísimo. Uy, claro. Pero cañón, y en muchas pláticas que hemos tenido más. Pero bueno, no, y además es una crack, no porque sea mi prometida, en verdad, no estoy siendo objetivo. Te pasa, te pasa. No, en verdad, es muy buena y lo he visto tan así que tiene la agenda llena y que los mismos pacientes la recomiendan. Entonces digo, bueno, pues algo bueno está haciendo, pero que pase. Pero bueno, por mi parte, bueno, yo no soy psicólogo, yo estoy hecho mercadotecnia, pero en mi caso fue algo muy curioso porque desde el momento en que empecé a estudiar la mercadotecnia, me di cuenta que se podía aplicar al desarrollo personal algunos principios de marketing. Y fue cuando desarrollo el libro, o escribo el libro, El Marketing del Amor. Y de ahí empecé a dar conferencias para promocionarlo, pero desde la primera conferencia yo dije, ¿qué es esto? Yo tengo que hacer esto toda la vida. O sea, encontré mi propósito de vida. Me apasiona, de hecho tengo una agencia de marketing, me apasiona la mercadotecnia, pero mi propósito de vida es esto, el hablar, el compartir ideas, el inspirar esperanza sobre toda la gente, con las pláticas y con los talleres que doy. Y desde hace ocho años me he dedicado también a esto, junto con el marketing, me he dedicado también a impartir pláticas. Ajá. Y pues esto me ha llevado a irme preparando, a ir estudiando, a ir leyendo todo. Fui también locutor de radio hace unos años en Guadalajara. Ajá. En un programa de desarrollo personal. Ok. Y bueno, yo hoy en día pues impartemos talleres. Hay un taller que impartimos juntos, Danilo. Bueno, de hecho dos. ¿De qué platican? ¿De qué se trata? De noviazgo, justamente. Oh, wow, ok. De noviazgo, justamente. Autoconocimiento, desarrollo personal y noviazgo. Sí, que justamente son tres temas que van de la mano. Ajá. Para que haya un noviazgo sano. Sí. Y que falta mucho eso hoy en día. El poder tomar conciencia que antes de pensar en un noviazgo, yo tengo que trabajar en mí primero. Tengo que ver, tengo que conocerme, tengo que saber qué quiero, qué no quiero. Tengo que saber qué rumbo voy a agarrar en mi vida. Ok. Ajá. Porque si no, pues entonces ando, empiezo una relación con alguien y me puedo ir en automático. Sí, claro. Y esto pasa así. Es súper común que la gente vive en automático. Y empiezo a andar. Y pues ya estamos mucho tiempo y doy anillo. Y luego nos casamos. Y pues ya toca casarse. O también. Como lo que toca. Pero ¿sabes qué? También mucho en automático que estás con una persona y a lo mejor, bueno, ya no funcionó esa relación, bueno, terminas. Pero como no puedo estar sola, entonces voy a buscar a alguien. Pero ¿quién sabe qué? O sea, al que se cruce o al primero que me busque. Entonces ya muchas veces ya la mujer ya ni, ya, ya, ya ni decides si no es el que, pues, pues, pues para estar acompañada. Totalmente. O a estar acompañado. Eso es lo que yo he visto, que a veces se reponen demasiado pronto de una relación sin haber sanado la anterior. Yo creo que no se reponen. Más bien ponen como una tapadera así por encima, pero el hueco está ahí adentro. Es verdad. No lo han trabajado. No, y lo más triste de esto es que patrón que tengas en una relación que no sanes después de esa relación vas a repetirlo en tu siguiente relación. Entonces, al final es lo mismo nada más que con otra cara. Exactamente. O sea, vamos a suponer, si en una relación fui, vamos a suponer o celosa, obsesiva. Si yo no trabajo eso, en mi siguiente relación voy a seguir siendo celosa, obsesiva, o sea, por lo cual no va a funcionar. Y sabes qué, tú misma vas a elegir personas para que se destape esos celos en tu corazón. O sea, al final es bien interesante y esto fue de hecho algo que aprendí gracias a Dani, que ella me lo explicó. Y que de hecho de alguna manera lo vivimos, Dani y yo, en nuestra relación, que es precisamente cuando tú no trabajas algo, vas a elegir personas que te ayuden, que de alguna manera toquen esa herida. Porque estos celos y estas cosas que no nos gustan al final, vienen detrás, detrás, mejor dicho, viene una herida. Hay una herida, hay algo. Entonces, en el momento en que tú estás con alguien y en el momento en que tú empiezas a involucrar el corazón, te empiezas a enamorar, empiezas a querer a la otra persona, pues te empiezas a volver vulnerable y empiezan a brotar los miedos de ¿y si la pierdo? ¿y si no funciona? ¿y si no sé qué? Y ahí es donde empiezan a salir las heridas. Y entonces, tu pareja, por lo general, va a tocar esas heridas sin querer, obviamente, pero para que tú puedas trabajarlas. Es un mecanismo que a veces pensamos, ay, ¿por qué soy tan celoso? Pues qué bueno que te estás dando cuenta de que eres celoso para trabajar esos celos, para trabajar la herida que hay detrás. Y en el momento en que trabajes eso y lo sanes, esos celos desaparecen, por darte un ejemplo. Claro, pero hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Claro, y a veces no nada más es como lo que se ve por encima, ¿no? O sea, los celos. O sea, ¿qué está detrás de los celos? O sea, ¿qué miedo es que tú no seas suficiente, que él no te vea o no te valore, que ella te utilice, que te humille? Sí, ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué hay detrás? Porque lo que tienes que trabajar justo es lo que hay detrás. Porque decir, voy a dejar de tener conductas celosas, ¿no? Entonces, no voy a checar su celular, no le voy a preguntar a dónde va, no voy a pedirle que me diga cuándo regrese a su casa, no sé, ¿no? Ajá. Algo conductual, pues muchas veces es fuerza de voluntad y lo hacen sufriendo, ¿no? Como el, me voy a aguantar a no escribirle, me voy a aguantar a no llamarle, me voy a aguantar a no preguntarle con quién está. Sí, sí. Pero el problema no es que aprendas o no a picar un botón a tu celular. El problema, o lo que más bien necesitas hacer es trabajar lo que haya atrás de eso para que se genere eso y entonces trabajando y sanando la raíz, efecto dominó. Oh, wow. Sí. Fíjate que eso que dices es muy importante porque al final no nada más se trata de, ay, no veo el celular, es, ¿qué está pasando en tu mundo interior? Exacto, exacto. No nada más estás sufriendo, sino que realmente vivas relajado de, que ni se te venga a la mente el celular. Oh, ok. Oh, wow. Sabemos ahorita, y lo vemos con los chavos, cómo ha ido cambiando las cosas a lo mejor en el noviazgo, en mis tiempos, si no se diga, hay muchas personas aquí que nos están escuchando, la mayoría de la gente que se conecta a este programa son de mi edad, o son como de 50, 60, las abuelas, ¿no? Y las abuelas no me dejarán mentir, me encantaría que nos escribieran y nos dijeran cómo era la relación con su esposo y en aquel entonces su novio. Eran unas relaciones bien diferentes desde hasta casi, creo, hasta el código de vestir cuando ibas a ver a la novia, recuerdo que... Verlas por la ventana. Exactamente, en aquellos años. A mí ya me tocó a lo mejor, decíamos, mandileábamos, en México se dice así, es decir, echábamos novio o compartíamos momentos juntos cuando iba a visitarme, por ejemplo, mi novio. Pero yo recuerdo que no entraban a la casa, bueno, al menos no, en la banqueta. Entonces, en la banqueta y en el corredor nos sentábamos y ya cuando pasaban algunos meses o ya cuando ya iba como ya más en serio así, pues ya podían entrar como poco a poquito. Ahora veo ya que tal vez esto está o muy despersonalizado o no lo sé, ya con el teléfono celular como que se ha perdido mucho ese encuentro de tú a tú, como un poquito más, no sé si frío o no, aparentemente te unes más porque estás como que todo el tiempo en comunicación, pero, ay, no sé, son muy diferentes esas relaciones. A ver, más o menos platíquenme cómo se vive un noviazgo en estos tiempos, cuéntenme. O cómo son más o menos los noviazgos que escuchan y ustedes se han dado cuenta cuál es la mejor manera de llevar un noviazgo. A ver, las redes sociales y el internet han hecho un cambio totalmente en la forma como vivimos las relaciones entre personas. O sea, porque estamos más, nos podemos acercar con gente que está lejos, pero también corres el riesgo de alejarte de la gente que está cerca. Ese es uno de los riesgos. Ahora, por ejemplo, en el caso de Dani y mío, pues nos sirvió las redes sociales porque cuando empezamos a platicar, ella estaba en Madrid y yo estaba en Guadalajara y entonces, gracias a la tecnología, pues pudimos estar platicando seguido. Gracias a Instagram. Sí, gracias a Instagram. Empecé a hacer unos lives en la noche de Guadalajara, que era la mañana de Madrid y que cuando Dani, pues, se iba a trabajar allá, pues, de repente, viendo Instagram, se topaba conmigo y demás. Que, a ver, ya nos conocíamos desde antes, en persona, obviamente, y éramos amigos y todo, pero como que empezamos a recobrar o a retomar ese contacto gracias a las redes sociales. Ok. Ya después yo empezamos a andar de lejos y ella se regresó a Cancún y empezamos a andar de lejos y hoy en día ya estamos en la misma ciudad. Ya vamos, yo llevo, ¿qué? Año y medio allá en Cancún. Casi dos. Casi dos. Casi dos, pero fue un sistema que nos ayudó, que jugó a favor, pero hay casos en los que a veces juegan contra. Cuando tú traes buenas intenciones, que eso tiene mucho que ver también, puede ser una herramienta a favor, pero nunca va a sustituir las redes sociales el trato uno a uno, en persona y a todo color. Ok. Eso es imposible que lo sustituya. ¿Qué será? Como que en redes sociales solo subimos lo que queremos subir, solo mostramos lo que queremos mostrar y como que yo siento como que la vida es como muy perfecta y como que aparentemente todos son hermosos, todos son guapísimos, con un cuerpazo, porque les ponen ahí los filtros y puede haber ese, como ese, no sé si ese problema o ese truco, pero la importancia, como tú dices, del uno a uno. Totalmente. Sobre todo el tema de conectar y que, a ver, detrás de una pantalla yo puedo ser súper guau y súper seguro y todo, pero ya en uno a uno, teniendo a los ojos y sobre todo abrir el corazón, teniendo a la persona de frente, ese es otro tema, es muchísimo más complejo. He conocido chavos, Marcela, que no les cuesta nada acostarse con alguien, pero dicen, no sé, si le invitaran un café estaría, no sé cómo abrirme, no sé qué hablaría, no sé cómo conectaría. O sea, me es más fácil llevarla a la cama que invitarle un café. Claro, porque... Sobre todo conectar con ella. Oh, eso es fuertísimo. Y es que, o sea, yo siento que la característica que se repite más en los jóvenes, en los adolescentes, en los noviazgos de hoy, es justo eso, o sea, justo es la desvinculación, desvinculación, no, desvinculación, la desvinculación que existe y la falta de capacidad de vincular entre los chavos, amigos, no amigos, de los chavos con nosotros, o sea, yo no tengo hijos, ni mucho menos, y yo creo que le llevo, no sé, 20 años, pues sí, 20 años, no, como no sé, 15 años a los adolescentes de hoy, más o menos, y sí, de repente yo ya veo pláticas que digo, es que no entiendo cómo, en qué momento cambió, tanto están completamente desvinculados, o sea, despersonalizados, y pueden hablar de, ay, me puso el cuerno y entonces no sé qué hacer, pero bueno, ya lo perdoné, porque pues todos somos humanos. Este, bueno, pues es que yo ya ando con el exnovio de ella, y pues seguimos siendo amigos, ¿no? Sí, sí. Y le dio like, o sea, una vez, es tan normal, tan, tan, tan normal, y están tan poco acostumbrados a justo eso, o sea, a ver, ¿cómo estás? ¿Al cómo estás? Tal cual, o sea, se la pasan. ¿Cómo fue tu día? ¿Qué hiciste? De reú en reú. ¿Sabes? O sea, es, durante estamos en la escuela. Pero te voy a decir una cosa, Daniela, o sea, también, van a la reú, van a la reú, hola, ¿cómo estás? Y conviven, y conviven. Oye. En sus redes. Oye, oye, oye. Y lo tienes aquí, no sé. A ver, a ver, historia, historia. Y todos de que, ah, así grabando el video. Terminan, lo suben, y otra vez. ¿Qué onda? O sea, como también muchas máscaras, muchas apariencias. Claro. O sea, aparentar algo que no es, de hecho, irónicamente, a veces se, o sea, la gente hoy en día está más, se encarga más y gasta más energía en aparentar que tienen una vida guau. Claro. Que en realmente tenerla. Sí, exacto. ¿No? Y lamentablemente, hasta que tocas un fondo, no es que te des cuenta, porque muchas veces sí se dan cuenta. Pero hasta que tocas un fondo, estás dispuesto a hacer algo, a ver, a verlo de entrada y después hacer algo, porque, y ya, porque ya no sabes qué hacer. Exacto. O sea, ya no tienes como, ya no tienes ninguna estrategia para solucionar lo que estás sintiendo, porque, ¿qué crees? Hace años que no sientes. O sea, estás tan, tan concentrado en aparentar que todo está bien, que dejas de sentir, dejas de escucharte, dejas de escuchar a tu cuerpo, dejas de escuchar a tus emociones, dejas de, 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 de vincularte contigo mismo y con los demás. Y que, irónicamente, además, la vinculación la están tratando de hacer meramente desde, desde lo físico, desde lo sexual, que, a ver, es súper importante en el amor humano, en el amor de pareja, pero el problema es que se está llevando en un orden equivocado. O sea, hoy en día, los chavos, o sea, en automático se van a conectarse físicamente a lo sexual. Y se les olvida que eso, si no hay la vinculación afectiva, espiritual, interior, lo otro es un cascarón vacío, no llena. Que era lo que decía Juan Pablo Sundo en la Teología del Cuerpo. La lujuria es el deseo sexual vaciado del amor humano, vaciado del amor. Entonces, cuando me dejo llevar por mis pasiones, por mi, por la atracción, etcétera, bajo la bandera de, es que estamos conectando, es que nos estamos amando, es que no sé qué. Pues no, espérame, eso no es amor. Eso es meramente deseo sexual vaciado de amor. No, no. No, dime, dime, dime. No, que justo eso, es lo, así muchas veces lo justifican con, a ver, no, 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 no. O sea, yo no hice el amor con él, o sea, nos acostamos. Es diferente. Tuvimos sexo. Es diferente, o sea, me di con él, o bueno, en algunas ciudades es me di, en otras ciudades es me lo di. Nos agarramos, me lo di, así nos dimos. Sí, exacto, claro. Pero eso no es hacer el amor. Y te lo dicen como, como eso está bien, ¿sabes? O sea, no, estoy separando. No hemos entendido, no hemos entendido. Imposible. Pero es que te voy a decir qué pasa. Que en este mundo materialista tenemos que reconocer que le hemos, hemos hecho a nuestro cuerpo un ídolo. Y hemos, o nos han hecho creer, o nos la hemos creído que somos materia. Pero que no somos espíritu. Y espíritu y materia están unidos y están juntos en nuestro cuerpo. Cuando tú tienes un acto sexual, no solamente se juntan los cuerpos, sino que se unen las almas. Y es una entrega total, pero tan, tan total, no sé cómo sea de parte del hombre, es grande, pero de parte de la mujer. Yo te puedo decir, que soy mujer, te puedo decir que es una entrega absoluta a la otra persona. Yo creo que eso pasa en cualquier ser humano. El problema es que los hombres no se nos ha enseñado a, de alguna manera, a conectar eso o a bloquearlo. Desde las, la cultura del hombre no llora, el hombre no expresa de noción. Ya, sí, sí. Eso tiene mucho que ver, creo yo, en el, al momento de las relaciones, que también se les inculca que, ah, tú, con la que quieras, mi hijo. Exacto. Y no sé qué, y bla, bla, bla. Y pues realmente eso no significa que no esté habiendo un impacto psicoafectivo en los hombres. También lo hay. Porque somos seres humanos y porque al final todos, hombres o mujeres, anhelamos que nos aman, que nos amen, no que nos usen. Entonces, incluso he conocido hombres que de repente se han sentido usados en ese ámbito. Oh, wow. Por mujeres. Y también les pega. La bronca es que no lo hablan. Ah, ya, 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 ya. A eso me refiero. Entonces, como no lo hablan, pensamos, ah, los hombres no sienten, los hombres no tienen esa vinculación tan fuerte. No, claro que la tenemos. Entonces, incluso fisiológicamente hablando, ahorita, me acuerdo de eso, de la oxitocina, que bueno, ahorita mejor dejo que Dani lo platica porque es su campo, pero hasta biológicamente hablando. Sí, sí, sí. El cerebro segrega sustancias que hacen que el vínculo se fortalezca. Justo. Y a ver. La que la oxitocina, ¿no? Y es verdad, sí, es verdad que si comparamos la experiencia de las mujeres con los hombres dentro de una relación sexual, sí hay una parte de verdad en la que la mujer se siente mucho más todo. No, y aparte, tú como mujer no estás esperando que solamente quiera de ti la parte física. Ya te imaginaste que él te ama, que él está loco por ti, pero no nada más por tu cuerpo, sino por todas tus virtudes, ¿no? Y todo lo que tú tienes dentro. Claro, pero es que aparte, fisiológicamente, las mujeres producimos tres veces más oxitocina que los hombres. Imagínate, la oxitocina es la hormona principal del vínculo. La producimos las mujeres en el parto y en la lactancia. Imagínate lo importante y en las relaciones sexuales, que los hombres también producen oxitocina en las relaciones sexuales, sí, pero producen tres veces menos. Entonces, claro que sí, el hombre puede vivir una relación sexual con toda la entrega y con todo ese deseo de amar y con todo ese deseo de no sentirse utilizado. Sí, completamente, completamente. La mujer también, o sea, ambos lo pueden vivir totalmente, pero la manera de vincularse va a ser, pues sí, de la mujer, al producir esto se va a sentir diferente. Claro, eso incluso lo vemos en relaciones. Yo me he fijado mucho en chavitos que vienen de repente a pedernos consejos así. Y te das cuenta cuando la niña ya tuvo relaciones, porque tolera cosas súper fuertes de maltrato o de que le puso el cuerno o no sé qué. Y dices, a ver, si no estoy hasta vinculada, efectivamente, esto. Y justamente le dices, oye, ¿tuviste ya relaciones con él? Y va, ay, sí, ¿cómo supiste? Ay, mira, ¿por qué será? Híjole, es que no te puedes desvincular. Por eso es tan importante también vivir de forma ordenada la sexualidad. Por eso es hasta el matrimonio, porque en el matrimonio tú ya le dijiste acá con la cabeza y no nada más con el corazón. Sí. Que esa es la persona con la que quieres estar siempre. Exacto. Y que la fidelidad va a estar basada en un compromiso de amor, en el decir, te amo y quiero estar contigo no por lo que recibo de ti, sino por quién eres. Exacto. Y esto se ha perdido mucho hoy en día. Hoy en día la gente se utiliza bajo la bandera del amor. Y eso no es amor. No, hombre. Es que estamos bien confundidos o nos quieren confundir. Y es importante saber, por ejemplo, lo que dice nuestro Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2350. Dice, los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. En esta prueba han de ver un descubrimiento del mundo, del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. Castidad. Uy, esta palabra. A ver, platíquenos de la castidad. La palabra me las favorita. Esa palabra castidad que pareciera que está pasada de moda. Eso más, ya ni existe. Casi creo que le están borrando de los diccionarios. Platíquenos. A ver, cuéntanos. A ver, la castidad, primero que nada, la gente no rechaza la castidad. Rechaza lo que creen que es la castidad. Oh, ok. Que hay que separar eso. Ok. Es como la iglesia. Mucha gente odia la iglesia, pero en realidad odian lo que creen que es la iglesia. Exacto. Porque cuando te metes y conoces a gente maravillosa que está dando la vida, por Dios, por amor a los demás y están haciendo cosas increíbles, dices, espérame, no. Sí, por ahí no es, claro. Obviamente tiene sus cosas, pero bueno, al final la castidad es lo mismo. La gente dice, no, es que la castidad es que piensan que es creer que el sexo es malo, que no se puede tener placer sexual, que es pecado el placer sexual. Y dices, o que es nada más para tener hijos en las relaciones sexuales, dices, ¿de dónde sacaste esas definiciones? Exactamente. Entonces, ¿qué es la castidad? La castidad a mí me gusta definirla como vivir la sexualidad, fíjate, no reprimirla, no aguantarte, vivirla, pero de manera ordenada al amor. Ok. O sea, que tú, porque a ver, yo en este momento estoy ejerciendo mi sexualidad, porque yo soy un varón. En todas mis células está escrito que soy varón, x, y, y eso lo vivo en todo momento, no nada más en la cama. Ok. Lo que la gente no sabe es separar sexualidad de genitalidad. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo vivo y ejerzo y expreso mi masculinidad en todo momento. En este momento, en la manera como hablo, en la manera como te trato a ti, como trato a mi novia, como trato a otro varón, es muy distinto. Exacto. El trato, ambos con respeto y con dignidad que merecen, pero es distinto mi trato. Entonces, en todo momento vivo mi sexualidad. Pero ahora, ¿qué pasa? La castidad es vivir mi sexualidad en el ámbito del deseo sexual, o los deseos sexuales, o la unión sexual ordenada al amor, en tiempo y en forma. Tiempo. Cuando, cuando estoy listo aquí y acá, físicamente, mentalmente, incluso económicamente, me atrevería a decirlo. Exacto. Porque de una relación sexual no te sale un oso de peluche. Exactamente. Te sale un bebé. Exactamente. Entonces, ¿puedes mantenerlo? Sí, sí. No, no estás listo para tener relaciones. Exactamente. Exacto. Es más, ¿no te puedes mantener a ti? Pues no estás listo. Exactamente. Es como un bebé que le quieres dar de comer un bistec. No tiene dientes. ¿Es malo el bistec? No. Pero no está listo. No. Sí, pero ahorita no. Sí, pero ahorita no. Exacto. Y ese es el tiempo. Cuando estás listo, cuando tu corazón tiene la madurez suficiente para comprometerte con otra persona. Que el compromiso lo vemos como, ay, es este, casarte ya. No, el compromiso es decir, me importan tus cosas. Quiero que seas feliz y me comprometo a ayudarte. A que seas feliz. Ese es el compromiso. Y viceversa. Y que estés dispuesto a hacerlo de una manera total. Exacto. Que ahí es en donde entra por qué se dice que hasta el matrimonio no. Porque, como siempre dice Roy, ¿no? O sea, nadie quiere amar o ser amado cinco días, ni cinco meses. Exacto. Ni dices, ay, estoy súper contenta con él, ojalá lo duremos nueve meses. No, o sea, quieres estar con él o con ella para siempre, ¿no? Y es algo que siempre queremos. O sea, no por nada, cuando terminan las relaciones, a los dos les afecta y tienes un proceso de duelo y estás triste. ¿Por qué? Porque querías que durara para siempre. Exactamente. Entonces, este compromiso, cuando tú estás listo para esa totalidad, como Roy le decía a una chavita una vez, ¿no? O sea, este, bueno, pues yo amo a mi novio. ¿Y por qué no puedo tener relaciones con él si amo a mi novio? Perfecto, ¿por qué no te casas? O sea, si el amor es como la justificación, ¿por qué esperarme al matrimonio? Exacto. Y le decía a Roy, bueno, cásense. No, ¿cómo? Estoy en prepa, obviamente no me voy a casar. Ah, bueno, entonces, para unas cosas sí estás lista, para la entrega total y para otras no. Exactamente. Y aparte también hay que entender, en nuestro catecismo también nos dice el por qué se reservan las relaciones sexuales hasta que nos casemos y hasta tener la bendición de Dios, porque tiene como dos connotaciones. Una que es para procrear, para tener hijos, y la otra también es el aspecto unitivo. Dios nos da también esa capacidad, no solamente de tener relaciones sexuales para dar hijos y dar hijos, no, es también para unirnos. Volvemos a lo mismo, no nada más somos cuerpo, no nada más somos materia, somos espíritu también. De hecho, el primer fruto del amor conyugal es el fruto espiritual, o sea, tiene que dar fruto en el amor de los cónyuges. Claro. Y a veces ese fruto se va a desbordar, ese amor se va a desbordar a tal grado que va a surgir la vida biológica. Exacto. Que es otro hijo. Y fíjate lo bonito, que qué padre poder, también una de las cosas que hace la castidad es como lo vives en tiempo y en forma y hasta el matrimonio, por estas razones, ¿qué pasa? Te da certezas, el amor tiene que darte seguridad, no incertidumbre. Claro. Y es algo que se les está olvidando, por eso hoy la gente, ay, me acosté con él, con ella, ay, me querrá, ¿cómo carnal? O sea, te acostaste con esa persona y no sabes si te quiere siquiera, pues por eso, por eso estás así angustiado, porque ya te involucraste con la oxitocina y todas las cosas físicas y ahora estás así, te involucras emocionalmente, sin saber, sin haber llevado un proceso que te dé certeza, porque es decir, el amor se tiene que ir disfrutando en cada etapa. Exactamente. Fíjate que lo que comentan aquí, por ejemplo, comenta Pili Palacios y me parece que es totalmente verdadero. Dice, trabajando en un apostolado para novios, dice, hemos visto que aplazan el matrimonio y ya se casan muy grandes, ya como de 35, 40. Creo que luego por eso también tienen luego a lo mejor menos hijos. Sí, pero por ejemplo, tú como varón. Sí, pero yo me fui al seminario también. Bueno, claro, hiciste otras cosas, pero hay chavos que ya no se quieren, o sea, que ya no se quieren comprometer, las niñas ya no se quieren comprometer y como ahora ya también viajan juntos, tienen relaciones y todo, yo digo, oye, llevan una vida matrimonial sin estar casados, entonces, ¿cómo para qué me voy a querer casar? Claro, ¿para qué comprar la vaca si tengo la leche gratis? Exactamente, ¿cómo para qué? ¿Cómo para qué hacer eso? Pero es realmente, claro, pero es realmente un problema porque ya no se quieren comprometer, ya no se quieren comprometer los chavos. Por eso, pero fíjate, desde ahí se está viendo que no es un amor real, no es un amor total, más que real, porque no soy quien para juzgar si es amor o no, pero total no es. ¿Por qué? Sí, condicionado, totalmente. Está condicionado al beneficio, ahorita, pues ya tengo esto, ¿para qué dar el siguiente paso? Exacto. ¿Para qué dar, para qué contratar la suscripción si tengo el contenido gratis? Sí, exactamente, pero bueno, el contenido es pirata, pero qué importa que sea pirata, pero lo tengo, ¿no? De alguna manera, sí, o sea, es incompleto, no, 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 o sea, te está faltando esa donación total y eso la gente piensa que el entregarte al 100, te quita libertad cuando en realidad te la da. De hecho, es una como, es algo súper paradójico, ¿no? Como pensar que si me quedo, si elijo a Dani toda mi vida, me va a quitar libertad, al contrario. Exacto. Me da plenitud. Claro. Me llena en mi vocación también de ser varón. Exacto. De ser hombre, me llena porque es un, voy a dedicar mi vida a tratar de llevarla al cielo y de hacerla feliz. Claro. Y la verdad es que es sorprendente, o sea, yo nunca me hubiera imaginado, nosotros cada quien como tiene su historia y tiene su antes y después, ¿no? Exactamente. Y yo era una de esas personas que decía, no sé, o sea, es imposible tener una relación de noviazgo si no metes la parte sexual porque es parte de nosotros, o sea, ¿cómo voy a vivir, cómo no voy a vivir integralmente mi noviazgo, no? Y yo he estado, o sea, no, no doy crédito de la diferencia del noviazgo, de la diferencia de cómo yo me siento, de la diferencia de cómo valoro muchísimas cosas dentro de una relación que se vive dentro de la castidad y que no es perfecto, que no es que nunca tengas caídas, la castidad es una lucha, la castidad... Claro. O sea, es un camino y el camino tiene etapas y el camino, pues, va desarrollándose, no empiezas, no es un camino lineal que no tiene nada, ¿no? Claro. Y, o sea, se sorprenderían de verdad los jóvenes, los chavos y los no tan jóvenes también se sorprenderían de todo lo que puedes vivir y experimentar a través de este camino que no es el más común. Te sorprenderías porque ves, o sea, todo diferente. O sea, hay mucho fruto. Hay demasiado fruto, tanto a nivel personal como en una relación. Ayer me preguntaba una niña, ¿cómo se siente saber ya con quién te vas a casar y qué conseguiste? O sea, que conociste al amor de tu vida y como súper romántico, ¿no? ¿Cómo se siente? Paz. Claro. Segura. Paz. Seguridad. Eso se siente, no es el sueño. Sí, claro, es todo eso, pero lo más valioso es la paz. O sea, en una etapa se sienten las maripositas porque es el enamoramiento, pero luego con el tiempo y todo se va transformando. Pero la paz es la unión de eso, porque no puedes tener paz y estar no contento. No, y aparte te voy a decir una cosa. Cuando tú también, por ejemplo, ya estás casada y ya te unes a tu esposo y si quedas embarazada, es una alegría. No, no estás con la zozobra de que, y si nos vamos a unir, entonces, ¿qué será? O sea, ¿me quedaré embarazada? ¿No quedé embarazada? ¿Entonces qué le voy a decir el día siguiente? No, espérate, o sea. Te cuidaste, no te cuidaste. No, 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 o sea, es padrísimo. O sea, se puede vivir en plenitud la sexualidad. Aparte, ok, vamos a pensar, ok. Oye, perdón que te interrumpa, Ramiro. Es que justo eso es lo que hace la castidad. La castidad te ayuda a vivir en plenitud tu sexualidad. O sea, lejos de reprimirte, más bien te ayuda a vivir de la mejor forma bajo las mejores circunstancias. Y eso está padrísimo. Para cada etapa de vida. Para cada etapa de vida, claro. Exacto. Otro punto, por ejemplo, sabemos que cada persona es un mundo diferente, ¿no? Daniel es un mundo distinto, tan distinto como el de Roy. Bueno, ¿cómo hacer? Porque tenemos historias tristes, historias felices, tenemos heridas. Que antes no había tanto conocimiento, tanta ayuda, pero creo que ahora ya la hay. ¿Qué consejo les pudieran dar a los chavos? Que vamos cargando, porque todos cargamos nuestra historia. ¿Qué podemos hacer como para llegar más libres, más livianos, dijéramos, a un noviazgo, ¿no? O ya que pueda atender a matrimonio. La importancia de sanar esas heridas. ¿Ustedes cómo han llevado ese proceso también? Para darle lo mejor de ti a tu pareja, ¿no? Ha sido fundamental. Ok. No sé si tú quieras, o sea, yo quería decir algo, pero si quieres decirlo tú primero. ¿No? No, que pensé que querías decirlo. Bueno, la sanación de heridas es vital si quieres tener un corazón sano para amar. O sea, es como un vaso, ¿no? O sea, tengo un vaso, si tengo un vaso con un agujero, por más agua que le eches se le va a salir. Se le va a salir. No va a cumplir su función de contener agua. Y sobre todo, si no tengo, si traigo poquita agua, pues voy a estar, apenas yo voy a estar muriendo de sed y ni le voy a poder compartir a mi pareja. Entonces, en el momento en que yo sano mi corazón, pues ya puedo contener amor y eso tomarle y compartir. Claro. Y eso es lo que hace justamente la sanación de heridas. Te ayuda a tener un corazón más sano y más dispuesto para amar porque te da libertad. Entre más sanas tus heridas, mayor libertad de interior. Ok. Si tienes mayor libertad de interior, más fácil y de mayor calidad va a ser tu amor. Ok. Ahora es un proceso. Sí, claro. Porque no puedes esperar a, listo, tengo mi corazón sano, voy a buscar a alguien. Claro. No, es un proceso y ese proceso se va a ir también culminando y desarrollando con tu pareja. Ok. O sea, tú puedes estar listo. ¿Hasta qué punto? Yo diría a un punto en donde te sientas tranquilo y con paz de poder empezar a interactuar con alguien más. O sea, ¿qué tanto te conoces tú? ¿Qué tan a gusto estás contigo? O sea, si tú tienes una relación contigo sana en la soltería, lo más probable es que tengas una relación sana después en una relación. Ok. Y todos merecemos esto. O sea, todos estamos llamados a vivir con plenitud tanto en la soltería como en una relación. O sea, yo le diría a todos los que nos están escuchando, tú mereces y tienes una herencia y un regalo ya por el simple hecho de ser hijo de Dios. Exacto. Por el simple hecho de ser ser humano, no te cierres esa oportunidad por el primer curso que escuchas o por el primer sacerdote, la primera consagrada o el primer instrumento o el primer curso o el primer nada que escuches. Hasta que no encuentres ese camino que te da paz y que te lleva al autoconocimiento, al desarrollo personal, a tu relación con Dios, a tu relación con todas tus esferas, no pares. Ok. Yo te puedo decir ahorita, lean sobre la teología del cuerpo. A lo mejor no estás listo al 100% para entender la teología del cuerpo y abres un libro y no le entiendes ni dos palabras y lo cierras y dices, esto no es para mí. O a lo mejor vas a un retiro que te gustó la mitad y la otra mitad no. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estás listo para oír esa verdad o a lo mejor no estás… Pero hay que buscar. No, paren, porque todos nos merecemos y todos tenemos un lugar en esa plenitud. Es una plenitud total, emocional, espiritual, física, mental, psicológica, con tu familia, con tu trabajo, con tu vocación. Con la sociedad, con tus parejas, con tus amigos, o sea, en todo estás llamado a eso. Entonces, no te canses de buscar y buscar y buscar hasta que encuentres. Bueno, sabemos que ustedes, a ver, platíquenos, por favor, compártenos, compártenos esos cursos o esos que son cursos, retiros o pláticas que dan ustedes para novios. A lo mejor nosotros tenemos, igual, y unas que nos sintonicen ya, hijos más grandes, cazaderos tal vez, o igual y novios inclusive hasta viviendo juntos también, que quieren ir trabajando eso y que luego se quieren cazar más adelante. No sé, platíquenos de estos cursos o para quiénes son dirigidos, porque creo que ese autoconocimiento viene mucho, mucho de la mano con lo que ustedes están haciendo. Compártanos, por favor, este gran trabajo que hacen. Bueno, mira, estos talleres, de hecho, los comenzamos en la pandemia, justamente, online. Se llaman, bueno, el taller se llama Vamos Juntos. Ok. Y justamente, de hecho, son dos partes. El primero, gustó tanto y la gente se quedó con ganas de más decir, oye, quiero seguir con esto. A ver, pero es para novios que van empezando, tienen mucha relación. A ver, ¿qué? A ver, ¿para quién va dirigidos? Para novios y para parejas, para noviazgo. Ok, ok. ¿Por qué? Porque el contenido, aunque se trata del tema del noviazgo, las bases que tocamos ahí tienen que ver con el trabajo personal. Ok. Entonces, yo puedo empezar a trabajar mi corazón aún estando soltero, que de hecho, lo ideal es que… ¡Ay, padrísimo, de solteros! Claro, siendo soltero, de hecho, lo ideal es que siendo soltero te empieces a trabajar en ti. Claro. ¿Por qué? Porque ya cuando estás en una relación, el enfoque, ya no te enfocas tanto en ti, ahora estás pensando en otra persona. Sí, claro. Hay cosas que sí las puedes seguir trabajando, pero tienes que ponerte como tus tiempos para estar contigo. Ok. Y eso se vuelve más difícil cuando tienes novia, porque cuando tienes pareja, pues prefieres estar con la novia que estar tú solo haciendo algún ejercicio. Claro, claro. Entonces, al final es para todos, pero tanto para solteros como para noviazgos. Y justamente trabajamos esto que dice Dani, de conocerte, de trabajar en ti, en tus heridas, de encontrar tu propósito de vida. El propósito de vida es indispensable, que lo encuentres, que lo descubras y que lo vivas para que las personas correctas lleguen a tu vida. Ok. Porque ese es un camino que Dios ha… es una invitación que Dios te hace. Es un camino que como que te traza en el GPS y que si tú lo sigues, no vas a tener error de a dónde vas a llegar. Y dos, la gente que te topas va a pertenecer a ese camino. Claro. Eso es bien importante. Y te lo digo por experiencia personal, porque yo viviendo mi propósito de vida, ¿a quién crees que conocí? Oh, a Dani, wow. Dando una conferencia en el 2014 en Cancún, en el Congreso de Gente Nueva, ella era vicepresidenta del… De vicepresidenta, ¿verdad? Sí. Bueno, presidenta de ahí del Congreso de Gente Nueva York. Comité de Dirección. Comité de Dirección. Y ahí se conocieron. Claro, porque tu GPS te estaba dirigiendo hacia allá. Entonces, en el camino, el señor te va poniendo las… Sí, claro, no es de que, señor, este, quiero encontrar, vamos a suponer, al príncipe azul, pero pues si no, pero si no trabajo en mí misma, o nada más estoy en antros, o solamente estoy como que muy superficialmente, pues me voy a encontrar ese mismo, esa misma gente, ¿no? O los que dicen, no, pues es que yo quiero una chava que tenga un cuerpazo, que sea súper deportista, que le encante como el rollo fitness, pero no te paras en un gimnasio en tu vida, o sea, ni vas a correr, ni vas a, o sea, ni comes bien, ni te interesa un estilo de vida saludable, pues es que no la vas a encontrar nunca. Exactamente. O sea, no ver a tocar a tu puerta. Claro. Necesitas estar ahí. Claro, trabajar ahí. A ver, y a partir de los cuántos años pueden, a lo mejor, inscribirse, a lo mejor algún soltero por aquí, o soltera, o mamás que digan, oye, pues mi hija ya tiene cierta edad, puede tomar estos cursos, o estos talleres. Bueno, el ideal es como a partir de los 16, 17, pero a veces tomamos 15, o sea, de 15. Ok, ok. Más que nada, esto es como para un autoconocimiento, para ir ordenando. Temas de noviazgo y temas de autoconocimiento, y lo vamos relacionando de una manera en la que quien lo toma va diciendo, ah, claro, primero, o sea, el noviazgo comienza en mí. Ok. Y no nada más. Conmigo mismo. Perdón. Nada. Yo también lo recomendaría a todo aquel que lo quisiera tomar, o sea, si son papás y quieren saber más del tema para después ellos tener un approach diferente con sus hijos. Claro. Se vale, o sea. ¿Hermitas para acercarnos a ellos? Claro, el curso es online. Así que no pasa nada. Digo, si fuera presencial y de repente llegan puros chavitos de 14, 15, y de repente ven al matrimonio de 50, es como, ¿y estos qué? Pero no es así. Ok. O sea, no es un, es un curso o un taller en donde trabaja cada uno. Ok. Y no necesariamente tienen que compartir a viva boche entre todos. O sea, se pueden acercar con nosotros si damos como esa consultoría uno a uno también. Ok. Pero lo no, o sea, en el Zoom, pues puede entrar el que sea. Y vamos hablando de qué es el amor, las diferentes visiones del amor, fisiológica, psicológica, emocional, espiritual, tal, la, la. Vamos analizando y también pues dando herramientas para que se conozcan, para que vean cómo tú conociste el amor, porque de esa manera lo vas a vivir. Exactamente. Y el amor tiene muchísimos pilares. O sea, como tú fuiste respetado, respetada, es como también vas a vivir el respeto y vas a aceptar que te respeten. Claro. Entonces, hay diferentes vertientes que hay que ir conociendo de uno mismo para así poder entender, aceptar y después poder intervenir y dirigir ese tipo de amor hacia donde tú quieres o andes. Wow. Chicos, se nos está terminando el tiempo, pero antes de irnos, ya me escribió de nuevo Pili. Por favor, comparten información de los cursos, por favor, díganos sus redes sociales, dónde los pueden compartir. Yo lo voy a estar anotando para que la gente que esté viendo más adelante este programa, si no lo veo en vivo, pueden recurrir. A ver, venga de ahí. Todo, todo y yo aquí lo anoto. A ver, tenemos una cuenta oficial de los talleres que se llama Vamos Juntos Oficial. Ajá. Pero la fuente más, más, más y más segura siempre va a ser el perfil de Roby. A ver, pero vamos juntos oficial, ¿es en Instagram? Sí, es en Instagram. Sí, pero le recomendamos que mejor entren al mío porque a veces no lo checamos. Ok. La verdad, nos cuesta un poquito de trabajo. A ver, ¿cuál es el tuyo? Porque todo el mundo, por lo general, llega a través o del perfil de Dani. Ah, ya, 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 ya. Entonces, el de Dani es Dani Corlop. Dani Corlop. Ajá. Y el mío es Roy Pérez Torre. Y Roy Pérez Torre. Torre, así es. Torre. En Instagram, ahí estamos. Entonces, mándanos un mensaje privado. Oye, yo quiero tomar tu taller. ¿Cómo le hago? Y ya te damos información. Ok, perfecto. Pero aparte está súper padre. Aquí voy a poner Instagram. Aparte está súper padre. Bueno, nosotros así, más grandes mamás, este, que luego no sabemos manejar muy bien las redes sociales, vete donde dice mensaje. Entonces, ahí les mandas un mensaje así particular y le escribes para que te den más información y todo. Ya compartirán mails o teléfonos o no sé. ¿Das alguna consejería o consultoría algo así particular? Que te busquen también por... Sí, por ahí me pueden buscar perfectamente por Dani Corlop o guión bajo Dani de María. Ah, ok, ok, ok. Con I latina. Con I latina. Guión bajo Dani de María. Dani de María. Sí, una N. Con I latina, ok, en Instagram. Ok, lo digo porque luego las mamás somos más curiosas, empezamos a ver, pero no siempre sabemos manejar muy bien las redes sociales. Eso es la verdad. Chicos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre aprendo muchísimo de Roy y ahora de Dani. Pues qué padre este complemento, padrísimo. Sí. Y muchísimas felicidades. ¿Cuándo se casan, si Dios quiere? El 7 de octubre. Ok. En Guadalajara. Ay, qué hermoso. Qué hermoso. No, pues, este, mamás que nos están escuchando, abuelas que están escuchando esto, por favor, vamos a encomendarlos a nuestras oraciones para que sean también ellos ejemplo de muchas parejas a lo mejor que quieren llevar un buen noviazgo o no sepan a quién seguir. Bueno, pues, podemos nosotros también decirles que sí hay noviazgo que se puede vivir en la castidad, hay noviazgos que se puede vivir en el respeto mutuo, en el amor, pero no en el amor, no quiero decir egoísta, sino el amor que da frutos. Les agradezco muchísimo, sean más que bienvenidos al Valle de Texas, sabemos que van a estar aquí el fin de semana y estén bien pendientes, esténse bien al pendiente, porque si Dios quiere, en un futuro, vamos a ver de qué manera podemos hacer más pláticas, podemos hacer algunos retiros, si están interesados, si tienen adolescentes o a lo mejor después de 15, 16 años, podemos hacer muchas cosas, pero necesitamos el apoyo de los papás. Mucho, mucho, mucho apoyo. Pues, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ya hemos compartido las redes sociales, dicen que sean testimonios de amor, así es, vamos a estar orando por ustedes, entonces vamos juntos oficial en Instagram, Dani, con i latina, ¿verdad? Sí. Dani Cor Lop y Roy Pérez Torre en Instagram y también guión bajo Dani de María. Así que, bueno, antes de irnos, otro pedacito de una cancioncita, a ver, que nos cantes, por favor, porque canta hermoso, canta hermoso, a ver, vamos a ver, ¿qué otra canción nos puedes aquí cantar antes de irnos y para ya despedir el programa? Dani, a ver, una que te guste mucho, ¿qué será? A ver, ahí. Somos los hijos y las hijas de Dios, y en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Él nos conoce y nos ama igual, aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. ¡Ay, bravo! Oye, por cierto, si la quieren escuchar, está en Spotify, ¿eh? A ver, a ver, a ver, ¿cómo la buscamos en Spotify? Igual, Dani de María, el álbum se llama Yo Soy Su Hija. Spotify, Yo Soy Su Hija. ¿Guión bajo? Dani de María. No, no, hay nada. Dani de María, Yo Soy Su Hija. Dani de María. Oh, wow. Si no tenemos en Spotify, nosotros de seguro nuestros hijos tienen, así que los podemos buscar. Y aparte es padrísimo, porque ya podemos conectar todo por el Bluetooth a una bocina. Y padre, porque en lo que lavamos los platos, estamos haciendo la comida, estamos arreglando. Es padrísimo, en vez de estar escuchando cosas a lo mejor que nos desasosiegan, siempre escuchar. Y es más, cuando uno se siente apesumbrado o se siente triste, siempre, así como hacía el rey David que cantaba con los salmos con un poco de arpa, así, imagínense estar escuchando canciones de alabanza a Dios, de verdad, comprobado, porque yo lo hago, mi espíritu se reanima. Cuando me siento un poco down y así, de que es que no sé qué tengo o por qué, o a lo mejor el día está nublado, que me encantan los días soleados, ¿qué puedo hacer? No, hombre, empiezo la alabanza y haz de cuenta que mi espíritu y yo cambio. Y con esta voz angelical aquí de Dani, de verdad que la vamos a buscar. Muchísimas gracias y queridos radioescuchas, nos veremos, si Dios quiere, si Dios permite, la próxima semana. Muchísimas, muchísimas gracias y bendiciones a todos. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.